Una de las principales motivaciones para entrar a estudiar este tema y entrar a detallar en él es que como base de mi formación como profesora de matemáticas, veía la necesidad de ir mejorando cada vez mi práctica, mi propia práctica pedagógica y encontraba algunas dificultades en términos de evaluación educativa, así que allí empecé a tener un interés por este tema, por desarrollarlo mucho más, por explorarlo, por aprender de él y he dedicado parte de mis estudios y de mis intereses a trabajarlo un poco. Para comenzar, yo quisiera que en los próximos 10 segundos pudiéramos imaginar quién es un buen profesor, qué caracteriza a un buen profesor. 10 segundos. ¿Se nos viene alguien a la cabeza? Es una persona que maneja la técnica y la parte pedagógica. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera rápidamente, profesor? Es una persona que se preocupa por mejorar su comunicación con el alumno, la comunicación estudiante, profesor, tú y tú. Aquel que hace que su estudiante se enamore y la última, perdón. La perspectiva crítica que ese profesor genera en el estudiante. Bueno, yo aquí traje algunas de las cosas que hemos encontrado sobre qué es un buen profesor. Seguramente si yo le preguntara, si cada uno de nosotros tuviera la posibilidad de responder esa pregunta, pues nos aparecería una cantidad de respuestas aún mayor de los que estamos aquí en el auditorio. Posibles respuestas. Un buen profesor es un profesor que tiene una apariencia saludable. Lo leí por allá en una encuesta. Si el profesor era bueno, por su apariencia, si se veía, no se veía enfermo, pues estaba allí reconocido. Alguien me decía, un vicedecano me decía, un buen profesor es aquel que salva la vida de un estudiante. Un profesor que cumple las tareas, podríamos decir. Un profesor que es juicioso. Un profesor que hace reír, puede ser alguna de las respuestas que también tengamos nosotros. Y un profesor que es exigente. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros a estos profesores que acabamos de describir? Diez segundos. ¿Qué se nos ocurre? A partir de su práctica. Gracias, profesor. ¿Cómo más podemos evaluar a un profesor? A través de los resultados de aprendizaje. Eso ahí lo estamos estudiando. ¿Cómo más? Si hay un cumplimiento en relación con la misión de la educación, la visión, la visión de la educación. Muy bien. Si nosotros miramos, básicamente, como nosotros evaluamos a los profesores en educación superior, referimos a estas cuatro estrategias. La primera es que estamos indagando la opinión de los estudiantes. Los buscamos y les preguntamos, ya sea de manera formal o informal, cómo es que al profesor le está yendo en sus clases. La siguiente es analizando su práctica. Ya alguien lo había mencionado y eso lo podemos hacer a través de videos u observaciones. Otra de las opciones es preguntándole a sus pares a ver cómo le va. Y por último, que no es la menos importante por estar ahí, pero sí es la que menos utilizamos, les preguntamos en pocas ocasiones su propia opinión sobre lo que están haciendo. Ahora vamos a ver quién es un buen profesor según los referentes teóricos. Yo aquí rápidamente traje los factores asociados a la buena docencia. Hay muchos factores, hay muchos conjuntos de factores en la literatura. Utilizo dos, incluso otro que es el de Mayorkle, escriben que no está aquí, que nos reflejan algunos factores que nos indican cuándo un profesor es bueno o cuándo no lo es. ¿Y qué se propone ahora? Ya tenemos, teniendo este panorama de qué es lo que nos piden, me voy a devolver aquí para que ustedes vean. Hay algunos elementos como unos rasgos de personalidad, por ejemplo, dicen los autores, los expertos. Una habilidad pedagógica, una habilidad comunicativa. Hay un tema de cómo se comporta o qué conductas manifiesta el profesor en el aula. El desarrollo de tareas, los resultados de los estudiantes, etc. Y si miramos la versión de estos factores asociados, pues vamos a encontrar también otros allí que yo creo que empiezan a ser familiares para ustedes. ¿Qué se propone desde los referentes para su evaluación? Pues mirando unas tendencias acerca de lo que en la literatura se propone, los autores han escrito sobre esto, encontramos cuatro tendencias para evaluar a un profesor, en este caso universitario. La primera es que evaluamos que tenga un cierto estilo de enseñanza. En algunos casos, por ejemplo, en Norteamérica resulta muy importante valorar si el profesor tiene un tipo de clase magistral, por ejemplo. En otros lugares puede ser muy importante que el profesor su estilo de enseñanza implique que pone a sus estudiantes a trabajar y a desarrollar actividades en colaboración, etc. Segundo, hay otra tendencia que dice que evaluamos al profesor según el cumplimiento de las exigencias que la universidad le pide que haga. Es decir, que el profesor llegue a tiempo, que entregue las notas a tiempo, que la retroalimentación tenga determinadas condiciones, que el profesor esté en la oficina recibiendo a los estudiantes en el horario acordado, etc. Y por último, hay una tendencia que está bien soportada en la literatura, aquí no me cabían todos los autores que han referido, que pues lo más importante es evaluar a un profesor en términos del aprendizaje que sus estudiantes activamente alcanzan. Sin embargo, aquí encontramos un problema. Yo arranqué preguntando a cada uno de ustedes qué era un buen profesor y cómo lo evaluábamos, ¿verdad? Y cada uno de ustedes dio algunas respuestas. Y después, veíamos qué decían los referentes en relación con qué era un buen profesor y cómo debíamos evaluarlo. Al respecto, ¿qué encontramos? Que no hay un acuerdo respecto a estas dos preguntas que ustedes están viendo en la pantalla. Lo primero es, ¿qué significa para los evaluados la buena docencia en la universidad? Y la segunda es, como no hay un acuerdo en eso que consideramos que es la buena docencia, pues cómo vamos a evaluar esa buena docencia si no tenemos establecido eso que es. Esta es una investigación de corte cualitativo. Es una investigación que se desarrolló en el contexto de una universidad privada en Colombia. Esa universidad tenía entre sus características el ser, tener un reconocimiento, pues, de calidad. Tenía, goza de reconocimientos nacionales e internacionales. La misión de la universidad menciona como un elemento fundamental que sus profesores tengan un proyecto de vida académico. Y también era importante reconocer que en ese momento, cuando hicimos el estudio, la universidad estaba en un proceso de reforma del reglamento de profesores. ¿Qué hicimos entonces en este contexto? En este estudio cualitativo queríamos entender, no sólo desde lo que nosotros creíamos que era la buena docencia, ni de lo que la literatura decía que era la buena docencia. Queríamos entender cómo se concibían estas dos preguntas, qué es la buena docencia y cómo evaluarla alrededor de lo que las disciplinas pensaban. El presupuesto con el que arrancamos el desarrollo de este estudio, fue pensando que iban a ser, según los campos de conocimiento, las respuestas a las preguntas serían distintas. Vamos a ver qué pasó. Ustedes ven ahí en pantalla, tuvimos la posibilidad de trabajar con 35 profesores. Con estos profesores hicimos unas entrevistas en profundidad, usando técnicas de análisis cualitativo. Analizamos estas entrevistas, a ellos se les indagó sobre qué era la buena docencia, no el ideal, sino que era un buen profesor en los departamentos a los que pertenecían, cuáles eran las prácticas de evaluación, cómo se reconocían los buenos profesores, qué pasaba con los profesores que no eran tan buenos, etc. Y por último, hicimos dos estudios de caso. Para eso, pues, era tema de otro momento. Se hizo un proceso de selección para elegir dos profesores, uno con unos muy buenos rendimientos y otro con otros no tan buenos. Estos profesores, en su totalidad, a los 35 eran profesores asociados, con un promedio de 12 años de experiencia en la universidad. Y otro de los elementos que tuvimos en cuenta era que hubieran tenido la posibilidad de tener cargos administrativos, porque los cargos administrativos les daban la posibilidad de haber sido partícipes de procesos de selección en algún momento. ¿Qué es la buena docencia? Una vez recogimos esta información, la transcribimos, hicimos categorías, encontramos ocho elementos importantes. El primero es que es un profesor que es motivado. Sin importar la disciplina, si fuera matemática, si fuera ciencias sociales, si fuera artes y humanidades, o si fuera ingeniería, estos elementos aparecieron comunes a las entrevistas que desarrollamos. Que fuera un profesor motivado, que fuera un profesor que manifestara pasión por enseñar y pasión porque sus estudiantes también se conectaran con el aprendizaje. Aquel profesor que genera un ambiente estimulante y propicio para aprender, es decir, donde el estudiante realmente siente que puede desarrollar alguna habilidad o alguna competencia en el marco de la profesión en la que se está formando. Son profesores que conectan al estudiante con el ejercicio profesional, aún en los casos en que son profesores que están enseñando a estudiantes en los primeros semestres, en el primer año de universidad. Era importante la conexión, siempre aparecía, si no hay una conexión de lo que esa teoría que se está viendo en relación con los problemas del contexto, pues se consideraba como que no era un buen profesor. Es un profesor que crea escuela, es decir, que sus estudiantes no solo siguen investigando en los temas que el profesor investiga, sino que además generan sus propios intereses de investigación y los desarrollan, es un profesor que sabe de qué está hablando, aquí alguien lo mencionó, es un profesor que se preocupa por la innovación educativa como estrategia de desarrollo docente, es decir, que la pregunta por estarnos transformando nuestra práctica pedagógica sigue siendo importante. Es una persona que aporta al logro de la misión institucional, claramente no tiene una agenda personal propia allí que va a desarrollar, sino que está aportando al contexto de la universidad. Y por último, es una persona que promueve aprendizajes. Como les decía, sin importar la disciplina, estos elementos fueron esenciales. El presupuesto con el que arrancamos esta conversación era pensando o creyendo que el hecho de que fuera un profesor de matemáticas lo hacía distinto en sus características de buen profesor a un profesor de artes y humanidades. Sin embargo, cuando conversamos con ellos, encontramos que estos elementos eran comunes. Ahora, ¿qué nos dijeron los profesores sobre las prácticas de evaluación? Alrededor de las prácticas de evaluación, ¿cómo se evalúa la universidad? Pues hay insatisfacción en los profesores y en las unidades con la evaluación. Los profesores no se sienten bien evaluados, dicen que las facultades no saben manejar este tema, que falta orientación, hay poco conocimiento alrededor del tema, decían algunos. Valoran los esfuerzos que hace la universidad, pero particularmente como están centrados solo en obtener la opinión de los estudiantes, entonces encontramos allí dificultades, porque los esfuerzos son insuficientes para ellos. En ocasiones consideraron que la evaluación era persecutoria, es decir, la utilizaban para perseguir o afectar el desarrollo del profesor y algunos otros consideraban que la evaluación era inútil. Otra de las cosas que hicimos fue los dos estudios de caso. Al respecto, tomamos un modelo de evaluación generado por el profesor Robert Stey, que es el modelo de evaluación comprensiva, es un modelo que se utiliza para evaluar programas y lo adaptamos para probarlo en un contexto de evaluación de la docencia en la universidad. Este modelo, pues básicamente, ustedes lo ven ahí, elaboramos un ciclo que consistía en hacer una conversación, tener una conversación inicial con el profesor, es decir, la voz del profesor era el punto de partida sobre su práctica pedagógica, luego hacíamos una comprensión del diseño de su curso, el profesor aportaba información en relación con lo que proponía su propuesta de aprendizaje, luego venían unos ejercicios de observación de clase, hacíamos un grupo focal con los estudiantes sin la presencia del profesor, donde ellos nos contaban experiencias sobre la práctica pedagógica del profesor, había una entrevista con los pares, los pares no están incluidos en estos 35 participantes del estudio, los pares usualmente fueron o un colega o el jefe de departamento o el decano y tuvimos una conversación final donde habiendo recogido todos estos elementos, elaborábamos un informe con el que le decíamos al profesor, mire, esto fue lo que obtuvimos con su práctica, cuál es su posición frente a estos elementos. Una vez, y bueno, estos elementos, entonces también teníamos como dos focos, uno era un nivel que lo llamamos en su momento micro y un nivel macro, el micro tenía que ver con el aporte del profesor a lo que pasaba dentro del aula de clase y el nivel macro a lo que pasaba el aporte del profesor en relación al departamento y en general al cumplimiento de la misión de la universidad. Aquí esto es solo para resaltar dos elementos de los estudios de caso, un profesor que dice que es muy tímido, que le cuesta hablar y sin embargo en la encuesta se pregunta en la evaluación del profesor cómo, qué tan motivado está el profesor y ustedes ven allí en el testimonio el profesor dice que a él le cuesta mucho arrancar la clase y por eso era penalizado y puntuaba mal en las clases y era pues un buen profesor en general. Ahora la pregunta es si estos elementos resultan esenciales o no en la evaluación de la calidad de la enseñanza. En el segundo caso pasaba algo similar. Teníamos el testimonio de un estudiante que dice que el profesor, profesor evaluado, manifestaba ciertos comportamientos distintos y favorables con la población femenina del curso. Los pares decían que ellos sí sabían que eso estaba pasando, que había estudiantes que ponían esto en conocimiento pues del departamento, pero que le quedaba la sensación de que no pasaba absolutamente nada. Y el papel de la evaluación pues quedaba básicamente inútil porque no se estaban detectando este tipo de comportamientos en la práctica educativa del profesor, en la práctica pedagógica del profesor y efectivamente estaban afectando el aprendizaje. Cuando se le indaga al profesor al caso que tenemos aquí sobre qué opina ante estas posiciones, el profesor nos dice las estudiantes son más suaves y tiernas que los estudiantes hombres, por eso les hablo a ellas en un tono diferente y les ofrezco un trato distinto. Juzguen ustedes. La pregunta es si es esto esencial en la calidad, en la enseñanza de calidad que nosotros queremos en la buena docencia y si nuestros instrumentos y elementos de evaluación pues realmente lo están capturando. Tensiones que reflejamos aquí nuevamente, no hay confianza en los procesos de evaluación, no hay confianza en los procesos de evaluación, no hay un reconocimiento de la actividad docente como si pasa con las actividades de extensión y de servicio. La evaluación de la docencia se ve como una carga adicional porque se considera, ¿ustedes me escuchan? Porque se considera que va a repercutir en más trabajo o que vamos a poner en riesgo el salario, etc. Hay un tema de egos que encontramos en las disciplinas también, más marcado en unas que en otras y es esta expresión, yo sé cómo enseñar, usted no tiene por qué venir a decir cómo hacerlo, algunos profesores, espero que ustedes no, que eso no pase aquí, pero, y lo último es que es una evaluación que no tiene en cuenta las características esenciales de la buena docencia como por ejemplo lo vimos en los dos casos. ¿Qué es lo que pasa o qué encontramos? Pues hay cuatro elementos que se ponen en tensión al momento de definir qué significa la buena docencia y por ende deberían tenerse en cuenta en la evaluación. El primero son las necesidades de los actores, el segundo son las visiones que cada uno tiene sobre lo que es la enseñanza, eso está ligado a la agenda de prioridades de la universidad y a su vez a la cultura que hay en el campus. Estos cuatro elementos forman un conjunto, un gran conjunto de valores que todavía en evaluación no hemos podido capturar de alguna manera. Hacemos esfuerzos, pero no son lo suficientemente efectivos en poder capturar estas cuatro cosas que tenemos allí. Hay una barrera entonces entre cómo hacemos la evaluación porque usualmente, repito, lo hacemos a través de las encuestas de estudiantes que por lo general lo que hacen es mirar un comportamiento profesional del profesor y con base en eso se evalúa. Pero dejamos de lado aquellos elementos centrales a la enseñanza que fueron resaltados por nuestras disciplinas en relación con lo que eso significa. Ahora, ¿cuál es la esencia de la buena enseñanza? La manera que encontramos en la que yo podía saltar esta barrera que se estaba ocasionando entre qué se percibe, qué percibe el estudiante sobre su profesor y cómo evalúa, cómo se evalúa, pues fue a través del establecimiento de un conjunto de valores que indica qué es lo que todos valoramos acerca de la buena enseñanza, qué es lo que nosotros sentimos como prioritario para efectos de la buena docencia. En el caso de esta universidad, entonces hablamos de un conjunto de seis valores. Allí en el tablero ustedes los pueden observar. Estos seis valores básicamente fueron unos valores que resultaron de estas conversaciones y todo este proceso de análisis que estuvimos haciendo sobre la evaluación. Hablamos de responsabilidad, compromiso, honestidad, ambición, comunidad y conocimiento. Siempre que recogíamos los testimonios y empezábamos a hacer el análisis y a trabajar sobre estas fuentes de información, lo que nosotros encontrábamos era algunos elementos coincidentes en los diferentes actores. Y esos elementos coincidentes pues tenían que ver con esta postura de definir desde cada uno pues qué es lo importante y qué concebimos como buena enseñanza. Está un valor, responsabilidad como tarea. No creo que alcance a leer todas las descripciones. Sin embargo, ustedes las pueden ver en pantalla. El valor de la responsabilidad del profesor es responsable por su tarea de enseñar. Este conjunto de valores, cada uno fue analizado porque cada valor tiene diferentes acepciones y en diferentes campos. Entonces, lo que hicimos fue analizar cuál es el valor que o cuál es la acepción del valor que cada profesor participante quería ilustrar. Entonces, aquí por ejemplo dice a mí me evalúan la pluralidad de las ideas. En las encuestas, ustedes tal vez han visto ese ítem, no sé si lo han visto. No lo han visto, bueno. Hay un ítem donde refiere a que el profesor es abierto a que haya múltiples opiniones. Cuando le preguntábamos al profesor de medicina su opinión sobre esto, él nos contestaba más o menos lo que ustedes ya ven ahí. Dice, ¿dónde se puede ver la diversidad de ideas cuando se enseña cómo las células están marchando a través de un vaso sanguíneo? Entonces, él decía, mi tarea es enseñar bien. Yo no puedo permitir que haya diferentes opiniones sobre cómo esto pasa. Lo mismo pasó cuando al profesor de física se le preguntó por la diversidad de ideas y me decía, ¿y qué hago con las leyes de Newton? Y así sucesivamente. Entonces, hay un tema de responsabilidad por la tarea de enseñar. Hay otro y es el compromiso afectivo y de continuidad. Y es, ¿cuánto nosotros realmente estamos involucrados y le estamos invirtiendo a la tarea de la enseñanza? Pero no solo nosotros como profesores, sino también los directivos, los estudiantes, una vez también los egresados pueden aportar sobre esto. Aquí el profesor se queja, dice que el compromiso de los profesores se ve en las buenas clases que proponen. Sin embargo, los estudiantes, ¿qué hacen? No ponen cuidado, están en el celular todo el tiempo, no preparan los ejercicios, no hacen las lecturas, etc. Pero cuando va a ser la evaluación, todos se comprometen y entonces penalizan al profesor. Hay otra que es la honestidad. La honestidad resultó en un sentido negativo, para mi sorpresa, en un sentido de evitar algunos comportamientos. En este caso, por ejemplo, se evitaba conocer los resultados de la evaluación. Hay profesores que abiertamente pues me decían, no, Marisabel, no me interesan esos resultados porque los estudiantes están diciendo mentiras, entonces no abren los resultados de la evaluación, no conocen lo que dice allí. Hay otro donde los estudiantes toman represalias contra sus profesores en la evaluación. Eso pasa, poco pero pasa. Y profesores que otorgan altas calificaciones a sus estudiantes o usan la compasión para recibir mejores resultados en la evaluación. Entonces, profesores que llega el momento de la evaluación, muchachos, de esto depende mi trabajo, yo tengo tres hijos, yo tengo ta, ta, ta. Y entonces estoy hablando de casos reales. Y los estudiantes pues les dan una nota alta. Otro valor que apareció en este conjunto fue la ambición, básicamente en un sentido positivo. Lo que se buscaba es ganar respeto y prestigio que las universidades pues están persiguiendo, tener un posicionamiento en el mercado, un reconocimiento nacional e internacional. Y eso afecta también la buena docencia en relación, por ejemplo, con aumento de la cobertura, aumento de programas, pero aún aumentan los profesores. cursos taquilleros, decían los profesores más hábiles, más creativos en llamar los cursos, en asignar algunas etiquetas a los cursos con palabras como droga, sexo o violencia, pues se les llenaban de primero los cursos. Y aquí el profesor de, ay no lo dice, pero este es el profesor de ciencias sociales que dice, cursos como democracia o justicia social, nadie los quiere tomar, se ven aburridos, etcétera. Está el valor de la comunidad, ser parte de una red de apoyo, eso es un elemento esencial en el desarrollo profesional del profesor. Debería, se reconoce en un sentido positivo en el sentido de que aquellos que tienen más experiencia, pues pueden enseñarle a otros a cómo ser un buen colega y también que entre los estudiantes se enseñen esta parte. Sin embargo, hay otra visión donde dice que los profesores somos muy territoriales, individualistas y todo lo tenemos bajo nuestra exclusiva propiedad y desconfiamos en generar conocimiento, en que corra, dice muchas buenas ideas, simplemente se quedan ocultas bajo la sombra del miedo o la desconfianza. Y el último valor que teníamos allí era el conocimiento pedagógico, el conocimiento pedagógico de naturaleza distinta al conocimiento disciplinar y como un elemento que en la trayectoria de desarrollo profesoral del profesor, él debería ir preparando. Dice, a lo largo de toda mi experiencia, incluso como director de dos departamentos, he visto profesores a los que les importa mucho la manera en la que hacen sus clases y tratan de investigar sobre cosas relacionadas con la enseñanza. Estos profesores decían, esto debería poderse ver en la evaluación de la docencia y sin embargo no se ven. Este era el conjunto de valores de este caso en particular. Atado a este conjunto de valores había unas barreras. Nosotros construimos una metáfora que decía todos queremos participar en un concurso de nado sincronizado, es hora del entrenamiento, casi todos están listos pero hay alguien que no quiere entrenar. Yo creo que eso no pasa en las instituciones a donde ustedes están vinculados. Entonces es muy difícil movilizar hacia una cultura de la evaluación donde siempre vamos a tener a esta persona que no quiere participar. La segunda metáfora es el mismo escenario, casi todos estamos listos pero hay alguien que no puede entrenar. Por ejemplo, hay alguien que quisiera hacer innovación pero considera que no tiene las herramientas para poderlo hacer. Entonces, como la evaluación también reconoce estos escenarios. El tercero es la misma metáfora, dice todos estamos listos pero en el complejo acuático quieren que entrenemos en una piscina de olas mecanizadas porque es la única disponible. Aquí estamos hablando de la atención o queremos ilustrar la atención docencia investigación que afecta necesariamente pues los procesos de evaluación. Sabemos que hay una apuesta importante de las universidades ¿por qué? Por hacer un avance en términos de investigación y la docencia a veces queda allí relegada. Y por último tenemos la misma metáfora todos estamos listos pero nuestro entrenador nos acaba de llamar para decirnos que la rutina fue cambiada que nos van a quitar la calefacción y la rutina ahora más es más complicada. Si queremos cambiar la rutina y adaptarnos al agua fría permanecemos en el equipo si no tenemos que renunciar. Una crítica que los participantes hacían al papel de las agencias de acreditación donde hay unas altas exigencias para el profesor en términos de trabajo de dedicación de tiempo etcétera que no son reconocidas en los procesos de evaluación. Entonces ¿qué es la buena docencia? Fue la pregunta con la que empezamos. Hablamos de construir un conjunto de valores propio acerca de lo que en cada contexto se considera es un buen profesor la posibilidad de negociar tres marcos de valores que por lo menos podemos identificar rápidamente el que proporciona la teoría sobre la buena enseñanza ustedes vieron algunos el que cada campus establece desde su misión y el marco de valores que cada profesor tiene determinado que la historicidad digamos le ha ido formando. Consideraciones para su evaluación saber si estamos dispuestos a incluir en la evaluación con dimensiones que sean adicionales a mirar los comportamientos del profesor esa es una pregunta para cada una de nuestras instituciones tener condiciones institucionales de manera intencional que promuevan y fortalezcan la cultura de la evaluación y el desarrollo del profesor avanzar hacia el diseño de marcos de buena docencia propios de la universidad a veces lo que hacemos es traerlos e implementarlos tal cual los tomamos de otros lugares es importante en esta negociación reconocer los valores propios y con una vez tengamos eso pues podremos ahora sí sentarnos a afinar los procesos los procedimientos y los instrumentos de la evaluación muchas gracias por su atención básicamente la reflexión no era generar una receta única para todos sino proporcionar un espacio de reflexión sobre cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros empieza a construir una mejor docencia para aportar a la calidad educativa de nuestro país muchas gracias